Ayer yo visité la cárcel de Zinzín y en una de sus celdas solitarias un hombre se encontraba arrodillado al rededor, piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró a mí se abalanzó y con voz temblorosa entrecortada Escucha triste hermano esta horrible confesión, aquí condenado a muerte estoy Tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ando estando muerta ahora la quiero Al verla con tu amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me queda ya para respirar, la silla lisa está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está, entreguenle este recuerdo de mí No tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ando estando muerta ahora la quiero Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré El amor es una niebla que se quema con el primer rayo de la luz de la realidad El amor es un paso, el adiós es otro y ambos deben ser firmes, nada es para siempre en la vida Nadie muere de amor, ni por falta, ni por sobra Minutos nada más me queda ya para respirar, la silla lisa está, la cámara también A mi pobre viejita que desesperada está, entreguenle este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ando estando muerta ahora la quiero Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré Por culpa de ese infame moriré